Gobernador, en el caso de César Duarte, ¿la suspensión definitiva del amparo? ¿Qué significa esto para el Estado? No, no hay ninguna suspensión definitiva del amparo. En realidad es una resolución que a nosotros, en sus términos, pues lo digo, no nos preocupa. Por supuesto que cuando él sea extraditado a nuestro país, por supuesto que lo recibirán las autoridades correspondientes para su detención. Pues ni modo que la extradición se vaya a producir sin nuestro conocimiento. Es una rara resolución, no sabemos realmente cuál sea la motivación o qué es lo que se pretenda derivar o interpretar de esa resolución. Para las autoridades de Chihuahua no significa ningún problema. Lo que nosotros buscamos es precisamente que él comparezca ante los tribunales de Chihuahua. Pues es aquí donde se emitió la orden de aprehensión. Así que no tenemos por qué pensar que las autoridades de Chihuahua no actuarán en su detención. Lo harán.